El autor de la exposición, Pepe Gallego, indicó que en sus viajes suele tomar apuntes y fotografías que luego le sirven para, en su estudio de la línea, realizar estos cuadros. Anunció que tiene en cartera otra exposición, esta vez dedicada a su viaje a Israel, y mostró su alegría por poder exponer estos 31 óleos en San Roque, donde no lo había hecho nunca. Bueno, la exposición, esta es, pues, de los viajes que hago, pues, siempre me traigo apuntes y cosas de estas, y en la India, pues, también estuve y puse una solamente que era de la India, después puse otra de Marruecos, y porque suelo ir al Sahara, y ahora, pues, me ha hecho mucha ilusión exponer aquí en San Roque, porque nunca había expuesto. Mañana me han llamado de varios medios y me han dicho, ¿cómo, que tú no has puesto en San Roque? Y digo, que no he expuesto nunca en San Roque. La verdad que tampoco he estado dedicándome mucho a ello, porque, como sabes, yo antes estaba más en los escenarios de las ferias de la línea, las cabalgadas, esto, pero ahora que ya estoy jubilado, pues, ahora ya me dedico solamente a ello, a pintar. Acompañó al autor durante la inauguración la teniente de alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, quien excusó la ausencia del responsable de Juventud, José Antonio Rojas. Marchena resaltó la belleza y gran calidad artística y técnica de la pintura de Pepe Gallego, y animó a todos los campos gibraltareños a poder ver esta muestra en la Sala Joven, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, y los martes y jueves por la tarde, de 6 a 8. Pues, en primer lugar, en representación de mi compañero José Antonio Rojas, que, como sabéis, es el responsable de la Delegación de Juventud, y, por supuesto, el responsable de que Pepe Gallego, autor linense, esté en la tarde-noche de hoy aquí, acompañándonos en San Roque, con una exposición importantísima que creo que nadie se debe perder, porque nos traslada directamente a muchos de los viajes que él ha realizado, y que plasma en estos 31 óleos que trae a la Sala Expositiva de la Delegación de Juventud, aquí, que, como saben, está justo en el centro de San Roque, junto a la Alameda, e invitar, como decía, a todos los sanroqueños y sanroqueñas, y a todos los vecinos del campo de Gibraltar, que puedan tener la oportunidad de trasladarse a estos viajes, con estos óleos que nos llevan directamente a paisajes y también a detalles concretos de Marruecos y de la India, y, de hecho, Pepe Gallego nos ha comentado, le ha trasladado también a mi compañero José Antonio Rojas, que tiene en perspectiva realizar un viaje a Israel, y que su nueva colección será expuesta también aquí en la ciudad de San Roque, Así que, nuestro agradecimiento y reiterar nuestra invitación a todos aquellos que quieran disfrutar de esta muestra. José Gallego es decorador jubilado y durante muchos años ha sido el autor del escenario de la Feria de la Línea.